Te vi, te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros te vieron otra vez Las llaves cantadas se quebró O simplemente te vi Todo lo que digas da de más Las luces siempre me sienten en el atrás Y cuando me pierdo la ciudad O sea, ya sabes, comprende Que esto en un rato no más Tendrías que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi Te vi, te vi Me fui Y voy de vez en cuando a tu lugar Ya si no te hace gracia a este país Tenías un vestido y un amor Y yo simplemente te vi Y yo simplemente te vi Te vi, te vi Y yo no buscaba nadie Y te vi, te vi Te vi, te vi Te vi, te vi Te vi Y yo no buscaba nadie Y te vi Te vi, te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Gracias.